Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, el nuevo Gerardcio Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, fuentes aseguran que hay una pelea importante en la división ligera o pesada, casi hecha, pero que no incluye el nombre de John Jones. En un video anterior les hablé de que la división se mueve, pero en qué dirección todavía no queda claro. Lo cierto es que se reporta que ya está casi hecha la pelea de Jan Blakowicz y Dominic Reyes, dos de las figuras importantes en esta división. Estaría hecha para la UFC 253, 26 de septiembre. ¿Recuerdas? Es la pelea de Israel Adesanya contra Paulo Costa. Se sabe que es ese día, pero todavía se desconoce si va a ser en el Apex Center o va a ser en Lafayette Island, en Abu Dhabi. Pero esto es una pelea que si bien está prácticamente casada, como se dice en términos de matchmaking, todavía los stakes se desconocen. ¿Qué significa esto? Que no se sabe si la pelea va a ser por un título interino o por el título real, el título lineal de la división. Lo que me comentan es que en este momento está la UFC y John Jones están en constante comunicación. Están hablando, están en un ir y venir para ver qué van a hacer con el título de las 205 libras. Hay que recordar que en algún momento John Jones dijo, vine, vencí y me fui. Y como diciendo, ya no tengo más nada que hacer en esta división. Lo vimos también, bien, bien metido en la pelea de Steve Maiocic y Daniel Cormier, dando su opinión, diciendo yo voy a pelear por el título del mundo. Dijo Dana White después de la conferencia de prensa que el momento era para Francis Anu, que la oportunidad, la opción primera para enfrentar al campeón era Francis Anu. Pero ¿Quién sabe lo que pasa en todo esto? ¿Quién sabe lo que pueda pasar? Yo, francamente, quería, bueno, si me dicen mañana que la pelea de Maiocic y John Jones es una realidad, caramba, no tengo nada que argumentar en contra. Nada absolutamente que decir en contra de esa pelea. Estamos hablando de una pelea de campeón a campeón. Yo siempre les pongo el caso de Cody Abram contra Figueiredo, que es campeón contra escampión, que no es el número uno del ranking. En este caso estamos hablando de unificación entre rey y rey. Yo no tengo ningún problema alguno con eso. Lo siento por Francis, realmente lo siento, pero si el campeón decide enfrentar al campeón y la oficina lo permite, ahí no se puede meter absolutamente nadie. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, qué es lo que se determina. Pero el hecho de que Dominic Reyes, que ha hecho tanta y tanta campaña para pedir la pelea contra John Jones, ahora, después de haber firmado un contrato nuevo que ya les dije, esté viendo la posibilidad ya casi hecha realidad de enfrentar a Blakovich, me dice a mí que los tiros con John Jones van por otra parte. Recuerden esto, Dominic Reyes tiene una sola derrota en su carrera de la UFC contra John Jones y mucha gente, no dos o tres, mucha gente considera que Dominic Reyes debió salir con la mano en alto de ese combate. Por eso Dana White, la UFC y todo el mundo involucrado en el tema pedían la revancha a toda costa, pedían la revancha como primera opción de todas las opciones posibles. Blakovich, por otra parte, está en un momento espectacular, ha ganado siete de sus últimas peleas, siete, su única derrota fue con Thiago Santos contra Marreta, pero sin duda es un oponente viable, es un oponente bueno y va a ser una buena pelea, pero no es la que esperábamos. Si esa pelea va a ser por una faja interina, todavía no sé. Si va a ser por la faja lineal, porque de alguna forma John Jones dice que no regresa para nada, que no va a hacer absolutamente nada con el título y que va a estar dos años afuera, también sería triste. Porque no me gusta, así como no me gusta ver partir a Henry Sedudo con 33 años en la flor de su vida deportiva, tampoco me gustaría que John Jones se fuera. Yo espero que no se va a ir, yo espero que la UFC busque algún tipo de compromiso, yo espero que la UFC logre algo para fines de año. Pero sin duda, esta pelea de Dominic Reyes contra Blackowicz me ilusiona por una parte, porque siento que la división continúa, pero me despierta otras preocupaciones, porque no sé entonces qué va a pasar con John Jones. Lo bueno sería aquí que el cambio de Timón sea tan grande que digan, ¿sabes qué? Va a ser John Jones contra Maiocic. ¿Se imaginan ese pay-per-view? ¿Se imaginan esa pelea? Por lo pronto, hay que celebrar que la UFC 253 mejora con la pelea de Blackowicz y Dominic Reyes. No es lo que quería Reyes. Reyes quería enfrentar al campeón, pero evidentemente los planes han tomado un rumbo, un giro diferente. Así que, como se dice por ahí, stay tuned, manténganse conectados y vamos a ver dónde va esto. Soy Jorge Ebro para Cerrar unos Deportes. Sigue conmigo, porque siempre trae un último aquí, en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande.